Todo se encuentra prácticamente listo para que las pioneras Cancún Bikini Fútbol debuten en casa cuando el próximo 16 de abril reciba a las subcampeonas de la zona centro las Big Queens de Saltillo a celebrarse a las 20 horas en el Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento. Cabe recordar que las pioneras ya tuvieron su debut en este certamen en el que sufrieron un descalabro ante las Rangers de Mérida, sin embargo el conjunto caribeño asegura gran resultado para la presentación ante su afición. Cabe destacar que las reglas se adaptan a la modalidad arena, es decir se juegan un terreno de 50 yardas de largo y 30 de ancho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!